Y lo dejamos con música al cierre, el dúo Chocuan Ensamble. Uniendo la salsa con el reggaetón y el hip hop, dos chocuanos expresan a través de la música los momentos más representativos de su vida, creando el dúo Ensamble, una agrupación que creció con los lazos de una amistad. Ensamble nace con el propósito de querer formar una agrupación en la que se pudieran mezclar muchos ritmos, muchos sonidos y algunas culturas, y de eso entonces sale esta maravillosa idea que al día de hoy está funcionando bastante bien. Once años de trabajo han contribuido al crecimiento artístico de los dos jóvenes que realizan el lanzamiento de su último trabajo discográfico, Tú de qué vas, una canción que deja al descubierto los esfuerzos que hace una persona por amor. Y es el caso de una pareja que el hombre está dándolo todo por la relación, es un hombre que sacrifica muchas cosas de su vida y de su cotidianidad por la relación y llega un momento en donde le tienen que preguntar a su pareja, bueno, yo lo he dado todo en este momento, sí, he perdido cosas para mí mismo, he puesto en riesgo muchas de mi integridad, tú de qué vas en esta relación. El talento de la agrupación ha sido nominado a varios premios nacionales, entre ellos Nuestra Tierra, calificando como excelente el potencial de los dos chocuanos. Con un trabajo a conciencia, con un equipo de trabajo muy profesional, estamos trabajando la parte de producción musical con el maestro José Aguirre, un caleño con muchísimo talento, la persona encargada de los videos también es de esta región del Valle de Cali, el señor Diego Andrade. Ensamble se ha convertido en un grupo innovador que ha captado la atención de todos sus seguidores a nivel nacional e internacional, donde a través de su talento han logrado cautivar al público. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, agradecemos su sintonía ampliamente en estos tres años y esperamos muchos años más ser el noticiero que todo el mundo ve. Hasta el lunes, feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!